Se llama Díaz, Díaz Usted sería el que que se llama a sus barros Que donde quiera puedo conseguir amor Que hay cariño en mi guaya traes el amor Y que un día que se me trae de la recorrer A usted señor yo debería contar decirlo Por que me dicen que se siente la verdad Esa persona que usted quiere cobrar Hacia alguien que también dormía a mi lado Dile, dile, que de dentro Cuando creamos el aire de verano Dile, dile, que de dentro Y siempre lo reconoce A usted señor Dile, dile, que de dentro Tu cuerpo me lo doy su corazón Y siempre lo reconoce Viene, dile, que de dentro Eres un brito y ya me ha cambiado Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga y 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